Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos todos los vídeos de álgebra perfectamente ordenados. Si tenéis cualquier problema, ya me lo podéis preguntar allí. Bueno, vamos a ver, continuar con el ejercicio que hicimos anteriormente. Bueno, entonces, anteriormente decíamos que teníamos una base canónica y teníamos una B' y calculamos las dos matrices cambio de base. Que está la matriz cambio de base de B' a B' que era muy sencilla de calcular porque lo único que teníamos que hacer era meter en columnas los vectores de B'. Recordad el truco memotécnico que os dije. Ahí está B'. Pues ahí B'. Y luego calculamos, hacíamos la inversa de esta matriz. Y la inversa de esta matriz no era más que la cambiábamos esto de aquí, también invertíamos eso. Era la matriz cambio de base de la base canónica a B'. Eso está en el vídeo anterior. Bueno, un pequeño recordatorio. Y ahora este problema tiene dos apartados. ¿Qué dice el primero? Ah, sea V1 el vector 1,2, calcular las coordenadas del vector V1 en B'. Bueno, aquí vemos que no nos indica la base en que estamos trabajando. ¿Eso qué significa? Que estamos trabajando en la base canónica. Recordar que la base canónica a veces se pone y otras veces no. Si no pone aquí nada, significa que estamos trabajando en la base canónica. Bueno, pues entonces nosotros recordamos que nos piden calcular X en B'. Eso es lo que nos preguntan. Nos preguntan las coordenadas de un vector en B'. Bueno, entonces recordemos las fórmulas. Decíamos que nunca iba junta o seguido las bases. Siempre se iban intercalando. Es decir, la fórmula es B', 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 B'. Luego esta es la fórmula que nos preguntan. Fijaros qué fácil es. Entonces, cogemos la matriz cambio de base, que es esta de aquí. 1, menos 1, 0, 1. Y lo multiplicamos, lo ponemos en columnas, el vector que me dan. 1, 2. Y ahora multiplicamos, hacemos fila, producto, dos matrices. Fila por columna y ya obtenemos la solución. Esta es una matriz 2 por 2. Esta es una matriz 2 por 1. ¿Se puede multiplicar? Sí, porque esto es un 2 y es un 2. Y la solución va a ser una matriz 2 por 1. Bueno, pues hacemos 1 por 1 es 1, más 0 por 2, que es 0. Bien, y ahora hacemos el otro producto. Menos 1 por 1, que es menos 1, más 1 por 2, que es 2. Luego nuestra solución es 1, 1. ¿En qué? Daros cuenta. Por ejemplo, yo muchas veces hago esto y me queda B'. O ya el enunciado del problema nos lo dice. Bueno, luego las coordenadas. Si lo queréis poner en filas, también se puede poner. Que es lo mismo. Luego la solución del apartado A es esta. Bien, ¿entendido? Sí. Bueno, no tiene mucha dificultad, como podéis ver. Bien, entonces ahora vamos a hacer el apartado B. El apartado B nos da un vector en coordenadas de B' y nos piden en la base canónica. O sea, luego lo que me preguntan es las coordenadas de un vector en base canónica. Entonces, P de B' base canónica. ¿Os dais cuenta? B, B'. B, C y ahora X, B', intercaladas. Bien. Entonces, ahora P de B' base canónica. Lo tenemos ya. Esta es la que es muy fácil de calcular. Para recordar, por el dato del problema, que es 2 menos 3. Y ahora ya solo nos queda multiplicar filas por columna. Las dimensiones son igual que antes. Luego tenemos 1 por 2 es 2, más 0 por menos 3, que es 0. Y 1 por 2, que es 2, más 1 por menos 3, que es menos 3. En la base canónica. Luego la solución es 2 menos 1 en base canónica. O si la pongo en una fila, 2 menos 1 en base canónica. Bueno, yo creo que todo el mundo en casa lo haya entendido. No tiene mayor dificultad que multiplicar. Aprender bien las fórmulas. Con este truquillo yo creo que es el que me he aprendido toda la vida. Y me ha ido muy bien. Y sobre todo saber cuál es de las dos la que es fácil. Esta la que es fácil. La otra no es más que calcular su inversa. Bueno, pues venga. Nos vemos en el siguiente vídeo.